¿Qué banda tuvo usted? Castellano, qué bueno baila usted Generoso, generoso Castellano, qué bueno baila usted Santizador de la laja, qué orgullosa es Castellano, qué bueno baila usted Por lo que le dejo grabado venir Castellano, qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Pero qué bueno baila usted Castellano, qué bueno baila usted Oye, los pasos que usted dejó Ay, no quiero con eso Como como los dos son Baila usted Como no baila usted Baila usted Así lo bailaré Baila usted Baila usted Castellano, qué bueno baila usted